Hola, ¿cómo están? En este video les quiero mostrar cómo, es una novedad, cómo ver la aplicación de Apple TV. Yo tengo un iPhone, pero es el único dispositivo que tengo, así, vamos a decir, de Mac. No tengo el famoso, la caja, el Apple TV. Solamente tengo la aplicación. Y la aplicación únicamente la podría ver, solamente hasta el día de hoy la podía ver en el iPhone. Bueno, ahora podemos, en nuestro Android TV o en nuestro Google TV, podemos instalar la aplicación de Apple TV. Apple TV no tiene un gran catálogo para competir con Netflix o comprar en vídeo. Pero es un paso muy importante el que está dando a Apple de ampliar su aplicación de streaming a otro sistema operativo. La verdad que estoy muy sorprendido. Yo pensé que nunca lo iban a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo, yo, en el teléfono tengo la aplicación y la veo perfecto. Pero yo lo quiero ver, y esta prueba la quiero hacer con el Google TV, que tiene un Android TV 10. Y después, en la descripción, le voy a dejar, lo voy a ir probando en otro dispositivo. Así que en la descripción, voy a ir actualizando en qué dispositivos, en otros Android TV, me está funcionando. Como le llamo en mi Box S, le llamo en mi TV Stick, lo voy a ir actualizando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, ahora voy a poner en pantalla el Home de mi Android TV. ¿Y qué tenemos que hacer? Nos tenemos que ir al Play Store. Entonces, voy a apretar el botón. Google Play Store. Google Play Store. Ahí se me está abriendo la aplicación de Google Play Store. Me voy a ir arriba, fíjense, a buscar. Y le voy a poner el micrófono, a ver si le encuentra. Apple TV. Genial. Estoy en el Google TV. Listo, vamos a instalarla. Instalar. Bueno, ahí la está. La está instalando. Lo voy a dejar en tiempo real. A ver cuánto tarda y para que lo hagan al mismo tiempo que le está haciendo el video. Listo, perfecto. Abrir. Supongo que me tendría que loguear. Ahí está abriendo la aplicación Apple TV. Una novedad, lo vuelvo a repetir. Apple TV. Está en Android TV. Comenzar a ver. Me pregunta si quiero mandar. Bueno, vamos a decirle que sí. Enviar. Vamos a poner, no sé. Seguramente voy a tener que... Vamos a poner esta serie que es muy conocida. Seguramente me tendría que loguear. Obviamente. The Morning Show. Entonces fíjense. Acá me pregunta iniciar con un dispositivo. Voy a iniciar con un dispositivo móvil. Entonces le pongo con un dispositivo móvil. Vamos a ver qué me dice. Agarro el dispositivo móvil. Lo tengo acá. Y me dice que escanee el código. Yo acá un poco voy a tapar, muchachos. Les quiero mostrar. Ahí acabo de escanear. Y me dice que inicie sesión con mi Apple ID. Obviamente. Yo no lo voy a mostrar. Lo voy a poner. Bueno. Ahí acabo de poner mi Apple ID. Y mi contraseña. Y ahí me decía. Sesión iniciada. Vemos qué pasa en el... En el Google TV está pensando. Voy a apoyar esto acá. Voy a agarrar el control remoto. Excelente. Fíjense. Empezó la serie. Bueno. Yo voy a cortar esto. Enseguida. Me voy para atrás. Me voy para atrás. Me voy para arriba. Me voy al home. Porque me van a cortar el video. Bueno. Fíjense. Yo ahora lo que puedo hacer es darme la aplicación acá. Me voy acá. Ver todo. Apple TV. Mantengo el botón. La quiero mover. Y me la voy a llevar. Voy a poner. Al lado de Disney. Ahí está. Listo. Listo. Entonces ahora ya. Cuando me voy a mi home. Ahí está. Cuando me voy a mi home. Ah. Estaba por allá en la punta. Ahí está. Tengo Netflix. YouTube. Listo. Ahora podemos ver. Apple TV. En el nuevo Google TV. Que tiene Android TV 10. Bueno. Este. Es un corto video. Pero. Muy contento. De que Apple se haya abierto. Android TV. Así que si les gustó el video. Me lo pueden escribir en un comentario. Muy bueno para todos los usuarios. Que tenemos un iPhone. Y no tenemos una Mac. O un equipo Apple TV. Ahora con nuestro Android TV. O con nuestro Google TV. Podemos ver Apple TV. Así que el video llega hasta acá. Si les gustó. Me pueden dejar un me gusta. Y si tienen alguna duda. Me lo escriben en los comentarios. Les mando un saludo a todos. Y hasta el próximo video.